Quisara, etiquette, 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 etiquette. Oigan, pues nos encontramos aquí en el 15 FASHION SHOW de Tomás Benítez y estamos súper emocionados de que este evento empiece, ¿verdad? Oye, Blanca, ¿me cuéntas que Tomás Benítez te va a diseñar tu vestido para tu quinceanera? Dime, ¿cómo te sientes? Estoy bien emocionada. Alex, estás aquí siendo súper apoyada con tu amiga Blanca. Ella va a tener su quince diseñado de Tomás Benítez. ¿Cómo se siente? Estoy bastante emocionada. Nunca he estado en ese puesto, así que... Gracias. Vengan. ¿Qué se espera de este evento de Tomás Benítez? La primera vez que estamos aquí, espero que mucho porque parece que el evento va a estar muy bonito. Aquí estamos apoyando a Tomás, felicidades Tomás por tu logro, por este gran evento que tienes y yo pues aquí dándome la oportunidad que Tomás me la ha dado, gracias Tomás, en Asteri Massage Spa. ¿Qué emoción? Cuéntanos, ¿qué haces por aquí? Hola Mayra, estamos muy contentos una vez más en un evento de Tomás Benítez, estamos felices de la vida, aquí compartiendo unas margaritas de Party For You. Oigan, pues aquí me encuentro en el backstage con las chicas que se están preparando para este gran fashion show, aquí es donde sucede toda la magia por lo que estamos a punto de ver, estamos muy emocionadas y vamos a ir por acá para ver, vamos a ver, chicas, acá las veo que se están preparando, ¿cómo se sienten? Díganos, cuéntenos. Nos sentimos bien nerviosas pero felices. Van a ser un gran espectáculo, yo sé que ya estamos bien preparados y listos para verlos todos, ¿cómo te sientes tú? Yo me siento bien emocionada de este show porque yo sé que todas vamos a ser muy bien. Yo me quisiera ver de quinceañera otra vez, tú cuéntanos por acá cómo te sientes, aquí me voy a meter abajo. Pues me siento muy emocionada también, no sé, estoy muy emocionada. Para Tomás, muchas gracias por invitarnos, aquí soy Picture Me Houston y me llamo José, vengan a vernos. Bueno, fui invitada hoy a este Open House, muchas gracias Tomás por tu invitación, mi empresa es Flower Event Planning y me dedico a la coordinación de bodas y eventos. Cuéntanos, ¿cómo te sientes de haber estado en los cursos de Tomás Benítez? ¿Cómo crees que te van a ayudar el día de hoy en esa pasarela? Entonces, me gustó y la experiencia fue muy bonita porque aprendí cómo caminar, porque antes así como me doblaba los pies y ahora yo puedo caminar bien. Mi nombre es Melissa y soy el owner de Majestic Fruit Creations, pero primero quiero agradecerte a ti, Tomás, tú eres genial y increíble. Puse algunos de tus vestidos en los custom treats aquí para hoy, y yo hago las tablas de fruta y las tablas de truta. Dándole las gracias a Tomás Benítez por invitarnos en este día, pues aquí estamos con más de 25 años de experiencia en fotografía y video. Ros, cuéntanos, ¿cómo crees que te ayudaron esas clases de Tomás Benítez para caminar en esa pasarela el día de hoy? Pues me sentí más, o sea, más confiada en que no me iba a caer y pues me enseñó cómo caminar bien, o sea, moverme, o sea, como una modelo debería. Bueno, estamos aquí, Gala Productions 2020, estamos ofreciendo nuestro trabajo de fotografía y video. Muy contentos y felices pues de acompañar a Tomás en esta expo, de verdad que es una oportunidad para mostrar el talento de muchos. Melanie, sé que pronto es tu quinceañera y te vi que estabas viendo los diseños de vestidos de quinceañeras allá. ¿Qué te parecieron? Me encantaron la idea que él te hace un vestido solo para ti, que no te chica puede tener el mismo vestido, o sea, es para ti exclusivo. Y me encantaron los paquetes, o sea, están muy económicos, están súper completos porque uno ya no se puede estresar ahora sí por nada. Este, viene, mismo Tomás Benítez puede ir a ser tu maestro de ceremonias en tu evento. Oiga, pues más vale que me invita a la quinceañera porque esta no me la pierdo, eh. Venimos con una decoración para 15 años, incluyendo globos, incluye mesa para postres, también candy cards. Gracias, Tomás, por la invitación. Lidia, gracias por abrirnos las puertas aquí en este hermoso venue, la verdad que estamos emocionados. Cuéntanos, ¿qué sientes al estar aquí el día de hoy? Bueno, es amazing. Yo agradezco mucho a Tomás Benítez, el fashion show de Tomás Benítez es extraordinario, y por tercera ocasión lo hemos tenido en Enchanted Cypress Ballroom, que es un salón espectacular. Gracias a ustedes por venir. Hola Janet, ¿cómo se siente hoy en este momento estar aquí con Tomás Benítez? Oh, estoy muy honrada de ser invitada aquí por Tomás, felicitaciones. Y soy un pintor de evento, así que lo que hago es traer un canvás blanco y luego pintar el evento. Fabián, nos vas a traer la fiesta el día de hoy, cuéntanos, ¿cómo te sientes? Bueno, muy bien, feliz de estar acá en el evento de Tomás Benítez. ¿Qué te parece si nos tocas algo? Susana, cuéntanos, ¿cómo te sientes de estar en el evento de Tomás Benítez el día de hoy? Me siento muy contenta, soy una gran admiradora de él, es un talento muy grande, representante de México, que es para mí lo máximo. Bueno, nosotros venimos a mostrar nuestro trabajo, hacemos fotografía y video, estamos en el mejor lugar, con la mejor persona, así que es excelente, invitamos a todos a que vengan, vengan a ver todos los vendors, todo lo que estamos exponiendo. Arely, cuéntanos, antes de tomar el curso de Tomás Benítez, ¿cómo te sentías y cómo te sientes ahora que ya lo terminaste? Empecé porque yo desde chiquita quería ser modelo, entonces mi mamá me metió y luego cuando me aceptó empecé. Me daba mucho miedo, pero ahorita me siento muy feliz de estar aquí. Cuéntanos, ¿qué hacen aquí el día de hoy? Hola, nosotros somos Texas Robot Show, nosotros tenemos todo lo que es entretenimiento para fiestas, tenemos show de robot, cabezones, pistolas de humo y botellas con tequila para los adultos, para los chats. Hola, soy de ProStudios Image, fotografía, estamos aquí enseñándoles nuestro trabajo a todas las quinceañeras, estamos súper emocionadas viendo todo el espectáculo. Tomás, qué bárbaro, yo aplique con muchas personas y la gente te quiere, te adora y quiero saber, yo ya fui a entrevistar a los otros vendors, pero quiero saber de esta área, cuéntanos un poquito más, ¿qué hay por aquí? Bueno, pues primero que nada yo me siento muy contento de haber podido lograr una vez más en Tomás Benítez, fashion show, quinceañeras fashion show, lograron ir a toda la industria de quinceañeras y las personas que están aquí son personas que yo conozco y que sé que les van a dar un buen servicio a todas las personas que nos visiten hoy, así es que yo me siento muy feliz de haber logrado todo esto el día de hoy. Laura, qué gusto tenerte aquí en la ciudad espacial, cuéntanos, ¿qué te trae por aquí? Estoy emocionadísima porque Tomás Benítez, que es mi amigo y mi diseñador, este modelito es de él, me invitó para estar con ustedes. Unas palabras para Tomás Benítez de felicitaciones. Muchísimas gracias por invitarme y muchas felicidades a todas y cada una de nuestras quinceañeras y a toda la gente hermosa que las acompaña. ¿Te vamos a ver en el escenario modelando también? Por supuesto, claro, digo, obviamente yo les triplico la edad a las quinceañeras y no que triplico, cinco veces más, ¿verdad? Pero el caso es que estoy aquí muy emocionada porque todas somos quinceañeras, todas nos fuimos y todas nos emocionamos muchísimo cuando las vemos. No te preocupes, con esos vestidos nos da ganas de ser quinceañeras a todas. Gracias. Jennifer, la verdad que nos contaste una historia muy conmovedora y me gustaría que nos platicaras un poquito. Hola, estoy muy feliz porque acabo de ganarme toda una fiesta cuando pensé que eso nunca iba a ser realidad. Y pienso que después de la tormenta viene la calma. Gracias a Dios todos mis sueños se están volviendo realidad. Cuando tenía dos meses y medio de edad me secuestraron y mi mamá tenía que rebuscarse todos los días para poder visitarme cuando estaba en el centro de protección de menores y a veces mi mamá no podía comer porque no se podía perder ninguna visita ya que si perdía una visita perdía mi custodia. Entonces, mi mamá siempre ha sido la única mujer que ha luchado por mí, nunca ha tenido a nadie más que mi mamá. Y después de un tiempo, después del secuestro, nosotros nos mudamos a vivir con mis tíos y pensamos que nuestra vida estaba siendo normal, pero cuando nos mudamos ahí, un tiempo después nos volvieron a amenazar porque solamente un acusado quedó preso, entonces tuvimos que salir huyendo del país. Y incluso cuando llegué acá también fui atacada por unas niñas que me golpearon, me escupían y también no me dejaban comer. Y la verdad nunca pensé que volvería a encontrar la felicidad, pero hoy la he encontrado de nuevo. Muchas gracias. Algunas palabras para Tomás Benítez, ya que pudo hacer que este sueño se volviera una realidad. Estoy muy agradecida con él porque de verdad que está cumpliendo los sueños de una niña que quizás pensó que nunca iba a tener nada de esto y espero que como así me está yendo bien a mí, que a él también le vaya muy bien en la vida. Y que siempre lo voy a llevar en el corazón y que ese momento, este y el que venga, siempre voy a tenerlo en mi corazón y en mi mente, va a vivir dentro de mí. Sí. Primero que nada, Tomás, me encantaría felicitarte, de verdad que este evento, wow, me quedé sin palabras. Y quiero felicitarte por ayudar a todas esas niñas. Cuéntanos, ¿qué te inspira para llevar a cabo estos eventos? Bueno, primero las niñas que no pueden tener su fiesta de 15 años a mí me hacen recordar. Mucha gente no sabe de esto, pero hoy por hoy, pues gracias a Dios estoy lleno de bendiciones, pero hubo un tiempo cuando yo deseaba tener una fiesta. Yo nunca supe lo que era tener una fiesta de cumpleaños, nunca supe lo que era tener un regalo y sé perfectamente lo que ellas sienten. Y hoy le doy gracias a Dios que con todas las personas que me ayudan, que me compran un vestido, que me compran un ramo, que ponen su granito de arena, todos ellos son los que me están ayudando a que yo pueda cumplir el sueño de todas estas niñas. Y primeramente Dios, quiero seguir con este legado, que Tomás Benítez, el padrino a las quinceañeras, vaya por mucho tiempo. ¿Y qué sientes que la marca de Tomás Benítez ya es nacional? Pues mira que satisfacción y veo que estoy recibiendo un poco de todo lo que he trabajado porque Tomás Benítez tiene ya 18 años ya trabajando con las quinceañeras, entonces desde que empecé con una máquina cosiendo hasta hoy por hoy y todavía creo que todavía no llego a donde quiero, todavía vamos a seguir para adelante. Muchas gracias Tomás, nuevamente te felicito, esperamos ver más eventos así, invita a la gente para que próximamente cuando tengas otro evento vengan y se unan con nosotros. Así es, mira, hago cuatro de estos eventos donde presento mi fashion show, donde les presento mi línea de vestidos de 15 años, pero julio del 2023 ya el próximo fashion show ya voy a integrar novias, entonces en mi próximo fashion show ya van a haber novias, quinceañeras, vestidos para las mamás, vestidos para el baile sorpresa, toda la familia la voy a vestir y también los trajes para los papás porque también tengo trajes para los papás. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!